La comunidad del Carmen se vio sorprendida y asustada obviamente por la situación que se estaba registrando en un depósito de garrafas, en donde aparentemente por un problema eléctrico surgió primero la explosión, la voladura de techo y posteriormente el incendio que se registró dentro de un depósito, el cual no estaba habilitado ni por la municipalidad ni por el área de bomberos. ¿Era un comercio barrial? Era un comercio que estaba ubicado dentro del ejido urbano de la ciudad del Carmen, obviamente causó un susto grande a la comunidad por el horario, los chicos en los colegios, porque fue una explosión muy grande que se sintió en ese horario. ¿Hubo heridos? No tenemos registrado heridos, gracias a Dios obviamente fue una desgracia con suerte, Gracias a Dios, no tenemos registrado heridos. ¿Y obviamente fue explosión o se produjo luego un incendio? No, hay explosión con la voladura del techo del depósito, debilitamientos en medianera de viviendas colindantes y posterior incendio, el cual fue sofocado por personal de bomberos de Monterrico, de Perico y de la ciudad del Carmen, obviamente. Está actuando por ámbito de competencia la comisaria seccional octava, quienes a través de la fiscalía de turno, el juzgado contravencional, bueno, están tomando las medidas que corresponden al caso. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!